Esta es una de esas ocasiones en las que yo lamento tener razón. Dije en un comentario anterior que ese tema de esa profesora orientadora psicológica se iba a dar a más. En el peor de los términos, en el peor de los sentidos. Sí, la conclusión de la investigación que se hizo o que hicieron las autoridades arrojan que esta muchacha de 27 años que era profesora y tenía su cuenta de OnlyFans sí estaba induciendo a esas muchachitas adolescentes a las que ella les daba clase por los senderos, yo diría, profesionales de OnlyFans. I don't know, no sé. Pero lo que le estaba enseñando no era orientación cívica. Lo que le estaba enseñando no era moral. Al menos no la moral convencional que usted y yo conocemos. Le estaba enseñando cosas que tenían que ver directamente con lo que ella hace en OnlyFans. Y no entro en detalles porque imagino que no es necesario. Todo eso yo lo dejo a la imaginación de ustedes. Comprobado, repito, la conclusión de lo que investigó el Ministerio de Educación, las autoridades. ¡Pan! Ahí está. Se habló con las muchachas, según escuché. Ya hay la fílmica de la declaración, está en varios medios. Pero ¿por qué yo me arriesgué a decir eso va a terminar mal? Porque no es verdad que una persona que tiene, digamos, el rol moral en este caso, porque una orientadora psicológica lo que trabaja es con la conducta. Y así como usted tiene que resolverle una operación matemática a un profesor de manera precisa y correcta para ganarse su puntuación, en el ámbito de la orientación psicológica, aquí lo que prima es una conducta. Entonces, esa señorita, así como John Kelly se aprovechó de Esmeralda, ella se aprovechó de la falta de madurez, de la ingenuidad, de, digamos, de ese sentir de curiosidad que tienen los seres humanos a esa edad, en esa época de su vida en la que se le llama adolescente, ¿no? Se aprovecha de todo eso y la conduce por aquel camino. Y yo dije algo que no sé si las autoridades quieran comprobar eso. Esa señora o señorita, Sara Genao, de apenas 27 años, bien podía estar induciendo a esas muchachas a eso, buscando mercado. Entiéndase, las personas a las que a su vista le es agradable ver adolescentes en ese ámbito, en ese contexto. Pero aquí es evidente que le falló la madurez. La misma madurez que dije que ella no iba a tener para sopesar. Soy profesora, soy modelo de only, o influencer, I don't know, modelo de only fans, tengo que mantener ambas cosas separadas. No, ella no hizo eso. Por eso la respuesta que dio el director de la escuela cuando se fue con el tema de que esa es su vida privada, fue una respuesta desafortunada. Porque ese señor lo que tenía que pensar era, bueno, ella es orientadora psicológica y está haciendo only fans. Pero qué tal y si ella, como orientadora psicológica, no utiliza esa influencia que ella tiene a priori en esa misma condición con las adolescentes para inducirlas a only fans. En vez de decir, esa es su vida privada, lo que ese señor debió hacer al vuelo fue investigarla. Pero, como dicen por ahí, la sangre llegó al río. Y se descubrió lo peor. Yo espero que, a partir de ahora, la próxima vez que se descubra a un profesor o a una profesora con only fans, y sobre todo si es orientadora psicológica, se actúe de otra manera. Ahora, el mal sabor que deja este caso, el de John Kelly y otros que han salido, el mal sabor que deja todo esto, es que rompe el mito de que el colegio y la escuela es el lugar seguro por antonomasia para dejar a nuestros hijos. El otro mito que se rompe es el del profesor, mentor y protector. Porque ya hemos tenido casos suficientes para darnos cuenta que eso también es un mito. Y que, lamentablemente, como padres, ahora nos toca comenzar a dudar. Dudar de los profesores y maestras que se supone que tienen que adiestrar a nuestros hijos. ¿Por qué me temo que este caso, evidentemente, no es el primero y no será el último? Y ella no puede decir que la estaba pasando mal como profesora. Pueden salir excusas vanas, excusas que no proceden, como dicen buen dominicano. Pero ahí está el caso. Se dio lo peor. Se descubrió, se comprobó que esa señora, que esa muchacha de apenas 27 años, estaba utilizando su influencia como profesora para incepcionar en la mente de esas adolescentes. Cosas que no le corresponden. Pero también cosas que tienen que, y este es el gran tema, porque todo lo que tiene que ver con la individualidad en esos términos, eso es mentira, que tú necesites una guía. Eso es mentira. Esas son cosas que el ser humano descubre por él mismo. Si hay algo en lo cual el ser humano no necesita que le guíen, es en todo lo que tiene que ver con el instinto de preservación de la especie. Evidentemente, estoy hablando de todo lo que está antes y durante y justo después del acto en el cual se va en búsqueda de la reproducción de la especie. A menos de que ese acto es tan placentero que todos los que lo ejecutan, en su gran mayoría, lo hacen buscando el placer, no buscando la reproducción de la especie. Pero la naturaleza es tan sabia, oigan esto, la naturaleza es tan sabia que sabe perfectamente que al individuo que compone la especie humana le daría tres pito copular si de antemano no hubiese placer. El placer que sentimos en el acto o en ese acto que es tan fuerte por cierto es la gratificación con la cual nos dota la naturaleza de la especie para asegurarse de que nosotros vamos a hacer ese acto. No tanto por la reproducción sino por el placer que sentimos pero en medio de terminamos reproduciéndonos. Esto no era loco. Entonces, digo esto porque hay un interés hoy día de querer inmiscuirse en la intimidad de nuestros niños y adolescentes cuando ya la naturaleza misma nos ha dotado con todos los mecanismos psicológicos y evolutivos para explorar uno a uno y descubrirnos sin la necesidad de la más mínima guía. Si hay un ámbito de lo humano en el cual no necesitamos un mentor o maestro es en el ámbito de la sexualidad. Pero antes de seguir recuerden que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4 pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos es el agarra 4 de Lotedon. La quinta pata nuestro nuevo proyecto de la cadena resorte media ustedes pueden entrar directamente al canal de la quinta pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia por así decir ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos creo que es este la etiqueta que va a salir ahora usted le va a dar click va a caer directamente en la quinta pata va a aprovechar y se va a suscribir a la quinta pata nuevo proyecto con Edwin Cruz Fernando González José Maracayo y Mario Herrera la quinta pata es el nuevo proyecto de esta digamos esta centrífuga de contenidos emergentes que es resorte media te recuerdo por cierto que tú también puedes pues contactarnos al 829 741 361 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales empresariales o en grupo 829 741 361 no tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo beneficio se trata Sergio Carlos regresa a República Dominicana para quedarse y yo voy a tomar su tema porque coincide con algo que he venido pensando desde hace mucho tiempo a Sergio al igual que María Cela y todo aquel que se fue y volvió Brea Frank el boli Miguel Céspedes Raymond Pozo desde luego Manolo Osuna se les carga el mote de que fracasaron volvieron porque fracasaron y eso está muy mal señores muy mal y es estúpido hago un paréntesis para decir que caramba me tocó a mí particularmente cuando Sergio habló del estilo de vida en República Dominicana y de cómo se vive en nuestro país y de la necesidad que él tenía de sentir eso yo le puedo creer plenamente yo siempre he estado claro de que yo puedo irme viajar que se yo una semana pero nunca pensar en quedarme fuera de mi país porque aunque no he estado fuera y lo correcto sería vivir otras experiencias para comparar y decir wow definitivamente ese es el mejor lugar no no a mí no me hace falta eso no tengo la necesidad de ir a probar en otro lugar yo he hecho el pleito aquí entonces iré uno dos tres cuatro cinco días de vacaciones pero vuelvo entonces cuando él dice eso yo lo comprendo plenamente ahora con el tema que es de que si fulano fracasó de que si Sergio volvió a República Dominicana porque fracasó miren fracasó fuera obviamente miren dónde está lo malo y lo estúpido con ese planteamiento usted me está diciendo a mí que la vara con la cual se debe medir si un dominicano es talentoso o más bien si el talento de un dominicano vale o le puede hacer capaz de posicionarse a nivel mundial y más hoy en día que tenemos esta herramienta que está aquí este celular que yo lo uso lo uso para medir el tiempo de mis comentarios en cronómetro pero este celular le permite a cualquier persona tener exposición en todo el globo terráqueo algo increíble la civilización bueno la raza humana más bien no había tenido hasta hace poco la posibilidad de hacer eso antes la gente se hacía famosa a través de los libros que escribía por ejemplo citar un C. Arthur Conan Doyle el autor de Sherlock Holmes en fin así era que usted se hacía famoso en el siglo XIX y hasta cierto punto siglo XX antes de la radio y la televisión pero bueno entonces usted me va a decir a mí que un dominicano talentoso tiene que ser reconocido fuera para que entonces aquí internamente se avale no solo que tiene talento sino que con ese talento tiene la capacidad de conquistar al resto del mundo eso es algo digno de una sociedad inmadura y estúpida se supone que nosotros tenemos nuestro propio criterio como dominicanos uno a uno y como sociedad y que si en un momento X la sociedad dominicana determina que fulano de tal tiene talento pero ese fulano se va y no tiene éxito en el extranjero en el mercado norteamericano entonces nosotros luego de eso procedemos a retirarle ese reconocimiento no 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 usted y yo tenemos que ejercer nuestro propio criterio y decir no no fulano es talentoso fulano es muy talentoso si él no se posicionó en el mercado extranjero sabrá Dios que pasó por allá yo no estaba ahí pero el talento lo tiene pero cuando usted dice el talento lo tiene usted no lo está haciendo porque él es dominicano y usted también no usted lo está haciendo porque usted tiene un cerebro usted tiene neuronas usted tiene criterio y usted es es culto no sé pero usted puede decidir por usted mismo sin necesidad de que venga algún o unos cuantos factores de convalidación en términos heterónomos a decir no fulano triunfó fulano tiene talento no señores no es así es por eso o eso explica cómo en un mismo ámbito de actores directores jugadores empresarios usted va a ver que habrá un fulano que esté más arriba y unos más abajo que van a decir pero cómo triunfó si él es un mediocre bueno triunfó porque él nunca estuvo atento a la convalidación de los demás de si era bueno o no probablemente si hubiese estado atento a eso en el momento que le dicen que él es un mediocre él desiste no pero fulano tuvo éxito porque fue el típico estúpido con iniciativa entiéndase no es estúpido lo dicen así pero no lo es fue inteligente porque le dio para allá y no se detuvo a escuchar las críticas o cuestionamientos entonces María Cela por ejemplo María Cela me parece una profesional completa no la conozco Sergio Carlos multifacético pero aquí por ejemplo tenemos un Carlos Alfredo Fatule que quisiera yo ya ver algún artista en otro país de América Latina que domine las tantas áreas que dominó Carlos Alfredo Fatule pero un Freddy Verasgoico por ejemplo quisiera ver en otra parte de América Latina a una persona que sea empresario y dueño de medios exitoso que sea a su vez presentador que sea productor que sea gerente de proyectos eso fue Freddy Verasgoico difícilmente créame y sé por qué se lo digo difícilmente en América Latina usted puede encontrar un talento de la televisión que sea dueño él de su proyecto lo dirija lo haga rentable y que sea también una figura influyente en términos de opinión amén de la faceta artística Freddy hizo eso vaya y salga a el resto de América Latina y usted sabe encontrar talentos exitosos personas que trabajaban para una cadena y que como tenían éxito se les pagaba bien pero nunca fueron dueños de sus propios proyectos como si lo fue Freddy Verasgoico además de Ñapa una persona culta entonces nosotros tenemos que o deberíamos dejar esa muy mala costumbre esa muy pésima costumbre de de juzgar a fulano en función del reconocimiento que se le da fuera como que si nosotros no tuviésemos la capacidad endógena de determinar que fulano tiene 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 talento y que en función de ese talento más el trabajo y la dedicación nosotros como sociedad le premiemos con el éxito así que Sergio Carlos volvió porque le hacía falta a su país eso me parece loable pero cada vez que escucho eso fulano volvió porque fracasó eso no hace más que recordarme la inmadurez de mi sociedad tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces de bienes raíces de bienes raíces de bienes raíces Gracias.